Trabajamos fuertemente con el personal de apoyo escolar. La verdad que hace pocos días sacamos un comunicado en agradecimiento por el apoyo que hacen a la institución, el trabajo desinteresado, solidario, el compromiso que genera el trabajo fuerte en todo tipo de tareas. Estamos haciendo corte de pasto, poda correctiva, mejorando siempre con la intención de mejorar los espacios recreativos de los jóvenes y por otro lado con la poda de los árboles en el patio que genera mejor seguridad para la escuela y para el barrio, lo cual estamos súper agradecidos como equipo directivo, inclusive arreglando el alambrado, que después los invito a que puedan tomar algunas imágenes, que lo arreglamos con lo que teníamos, con materiales básicos, pero pudimos solucionar el problema. Con respecto a lo pedagógico, la escuela está teniendo una marcha firme, muy eficiente en ese sentido, con salidas a la tarde, nosotros tenemos la modalidad turismo y a la mañana economía y administración, cada una de las orientaciones que tiene la nueva escuela con salidas pedagógicas, todas las semanas estamos participando en diferentes instituciones o emprendimientos particulares, hasta ahora han sido todos lugares cercas que podemos llegar caminando, así que también se trabaja la parte de salud en ese sentido, porque hasta acompaña un profesor de educación física que van preparando a los estudiantes desde la parte de la alimentación y el buen estado físico, porque estamos pensando en una salida a alguno de los refugios que van a ser de una caminata de unas cuantas horas, así que bueno, esto digamos que son todos pequeños insumos que se va trabajando con un objetivo que es poder salir a un refugio en particular. Así que bueno, hemos hecho nuevas adquisiciones, el mes pasado pudimos adquirir un nuevo proyector con fondos propios de la escuela, un proyector de 3300 lúmenes que genera que en cualquier lado podemos poder mostrar en pantalla o lo que se puede ver en la compu, lo podemos proyectar y al día de ayer nos llegaron tres nuevos proyectores que son menos sofisticados y que son para el uso cotidiano, así que bueno, eso mejora las prácticas docentes de nuestro cuerpo docente. José, los talleres del CAJ van a ser abiertos a la comunidad, pueden venir jóvenes de otras instituciones también aquí. Sí, no solamente se piensa en nuestros jóvenes, sino que la invitación es para los estudiantes de otras instituciones, este año nos va a estar acompañando Gerardo de Loné, va a ser nuestro coordinador CAJ, en el que bueno, ya la semana que viene estaríamos empezando, estaríamos empezando con King Boxing, con Volley, hay una propuesta interesante sobre educación ambiental que lo estamos articulando a través de la Universidad de Río Negro, así que bueno, poniéndole muchas fichas también porque esto es extracurricular y permite que los chicos tengan otra mirada de alguna temática y aparte de contenerlos que estén en la escuela, porque para eso queremos una escuela abierta que la pueden usar todo el mundo y bueno, casualmente hoy, volviendo a lo del ropero, estamos armando todas diferentes mesas y eso, para que la gente pueda ingresar a la escuela y que se lleve, las llamaron los compañeros docentes, las llamaron gratiferia, porque no vamos a pedir absolutamente nada a cambio, sí, que la familia que lo necesiten se puedan llevar todo lo que sea necesario.